La Feria Acércate llega a Dibuya, La Guajina. 66 entidades del orden nacional, departamental y municipal nos daremos cita en este municipio el 14 y 15 de octubre. Para que podamos los ciudadanos y los servidores públicos conocer esa oferta institucional de trámites, de servicios, de jornadas de actualización de contenidos que está dispuesto no solamente para los ciudadanos de Dibuya, sino para toda la región de Sierra Nevada y Pérez. El jueves 14 de octubre nos encontraremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Allí vamos a tener una oferta amplia de capacitaciones, mesas de trabajo y actualización de contenido. Vamos a conocer información sobre la prevención de la enfermedad de Chávez, el tratamiento antiofílico, cómo incorporar protocolos de biodiversidad en los predios plazanillos. Adicional a eso, acercarnos un poco al tema de la jurisdicción especial para la paz, la protección de víctimas, testigos y también cómo y cuáles son esos mecanismos de participación para víctimas. Vamos a aprender un poco en materia de geología, agrología, geografía y adicional a eso, cómo avanzar en proyectos ebólicos para la producción de energía a partir del viento. No olvidemos que también tenemos oferta para servidores públicos. Vamos a tener información sobre servicios ciudadanos, lenguaje claro, rendición de cuentas para la paz y múltiple información que es de interés de todos los ciudadanos de Dibuya y la región de la Sierra Nueva de Dibuya. El viernes 15 de octubre nuestra cita será en la Plaza del Pajalito de Dibuya. Allí las 66 entidades tendrán una oferta amplia para nosotros durante toda la jornada. Vamos a tener la verificación nutricional para niños, también información sobre los programas de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor y también ingresos solidarios. Si eres migrante vas a poder acceder al Estatuto Temporal de Migrantes. Y si tienes la documentación al día, afiliarte a Salud. Finalmente vamos a tener información sobre programas de vivienda, Vicas Allá, jóvenes propietarios, semilleros de propietarios y otros programas que nos van a ayudar a resolver esas necesidades e inquietudes que podamos tener sobre el acceso a la oferta institucional del Estado. La oferta de todas estas 66 entidades está pensada para ti. Así que para toda la ciudadanía de Dibuya, Sierra Nueva de Parejá, acérquese. Esta feria está pensada en ustedes.